Música 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 A ver te damos las gracias por haber venido porque además hoy hay un montón de actividades en mi casa. Vimos de parte técnica. Adesco claramente el subdirector Javier Ávila por una nueva copia en este museo. Remarco solamente interesante esta quiera como decía, tendrá un recorrido interesante que pasará por Madrid o pasará por Eze. Para finalizar, venimos en este tramo del año 2015 en Inverencia. Música 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 Música